Adopta espiritualmente a un niño por nacer. Todos amamos la belleza y la inocencia de un bebé. Como expresión de ese amor, el Ministerio de Respeto a la Vida ha empezado el 25 de marzo un programa de adopción espiritual, por medio de la oración del Venerable Arzobispo Fulton Sheen. Tendremos la oportunidad de adoptar espiritualmente a un niño que haya sido concebido recientemente. No a todos los niños concebidos les es permitido nacer. Para ser más exactos, más de 4.000 bebés en los Estados Unidos pierden su vida cada día debido al aborto. Adoptemos espiritualmente a estos niños en familia o individualmente, asignándole un nombre al bebé por quien usted rezará, dándole de esta manera la humanidad que merece. Comprometase a orar por su niño por nacer todos los días durante nueve meses, ya que el poder de la oración es inmensamente grande. Hay millones de niños por nacer en riesgo de ser abortados que necesitan de sus oraciones. Pidamos la intercesión de la patrona de los niños no nacidos, Nuestra Señora de Guadalupe. Oración para la adopción espiritual de un niño en peligro de ser abortado. Jesús, María y José, os amo mucho. Os ruego que salven la vida del bebé que está por nacer. Mencione ahora el nombre. Que he adoptado y quien está en peligro de ser abortado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!